La tierra de Manolete y Guerrita La tierra de Manolete y Guerrita La más flamenca que conocí Con tu soberbia y hermosa mezquita Vas reconando tu señorío Córdoba mía y en el alma te venero Tu nombre llevo dentro de mi corazón Y al educarte Córdoba mía Con alegría yo te canto mi canción Ay, Córdoba soberana Tierra de gracia y sabadero Lucero de la mañana Tierra de junio romero Eres de mi Andalucía La esencial de con las flores Córdoba es la tierra mía Y en ella están mis amores Córdoba es la tierra mía Y en ella están mis amores Eres Sultana de mi Andalucía Córdoba mía Que guapa eres Que el mundo entero Te da nombre a día Por la belleza De tu mujer En la alta sierra Brota en la blanca germina Como paloma mensajeras del amor Y en tus rincones Brotan los ojos De una guitarra y al compás De mi canción Ay, Córdoba soberana Tierra de gracia y sabadero Lucero de la mañana Tierra de julio romero Eres de mi Andalucía La esencial de con las flores Córdoba es la tierra mía Y en ella están mis amores Córdoba es la tierra mía Y en ella están mis amores Comeré La verdad La verdad La verdad